La pelota va a ser puja. ¿Ya? La pelota va a ser puja. La pelota va a ser puja. Cualquiera de vos lados, Mago. Es como los primeros, la primera que nos va a ser puja. Como vos del lado de afuera, acompaña el interior de ese sector. Lo acompaña a un cerrando ahí y el otro interior va a ser rastro. ¿Ya? Vamos a bajar con esos pujitos de la pelota. ¿Sí? ¿Eh? Una vez que recuperamos, libertad, Mago. Cerramos, cierramos, tiramos de punta, tiramos de punta, borras, y todo. Perdemos la pelota, nos reagrupamos y armamos la línea de 5. ¿Por qué? ¿Eh? La línea de 4-3. ¿Estamos? ¿Eh? Eso en cuanto no tengamos la pelota. ¿Sí? Nos reagrupamos. Disculpa, no tengamos la pelota. Pedimos la, juguemos. Libertad. ¿Ya viste? ¿Sí? ¿Eh? Escúchenme. No hagamos puro. No hagamos puro cerca de alguien. No teníamos bolso a alguien. Estos tenemos algunos habitadores que son todas unas piboles que lo caminaron. No hagamos puro conmigo. ¿Eh? Llegar del aire es un poco, eh? Tenga. ¿Haguiuu? No. Fago, gesto. Después de la piboles en el camino. Os我就 aiff8 lucas en el camino. Vaya producción. Y baston. El marisco en en el camino. Yo a favor fui atacar un matrimon rahat. Ivä..